La volcadura de un camión con remolque bloqueó los carriles que conducen a la Interestatal 95 en dirección North and Right en el condado de Westchester, en Nueva York. El conductor sufrió heridas leves y fue trasladado al hospital para su evaluación. El accidente se produjo alrededor de las 5 y media de la mañana y todo el tráfico se desvió en la salida 12 hacia la Interestatal 95 Sur. La policía recomienda a los automovilistas que eviten esa zona todavía, así que verifique si ya puede circular. Gracias por ver el video.